El avión a la vista Tocanos en la cabeza Sí, eres de este A ver A ver Voy a decir que te andas bien borracho Todo aquí con la mano así A mí también A mí también Yo voy para allá No, no, no Arriba 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 Oh my God, eso nunca me lo dijiste No hace nunca me dijiste que pudiéramos ir para arriba No, 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 no No, 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 no No, no, no Te dije Te dije Te dije Te dije Oh my God No, no, no No, no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ir a la casa? No, no. ¿Puedo ir a la casa? Ok. 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 ¿Puedo ir a la casa? No. Porque me quiero pagar. Si me pagas, me voy a dar. Ok. Ok. ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa?